muy buenas amigos bienvenidos a Traciendo HD os voy a enseñar las últimas compras de películas que he ido haciendo empezamos por esta Vixen esta la compré a través de The Byte es una película que no ha salido aquí en España una película animada de DC que tiene que ver con el arroz verso y bueno esta edición es la de Reino Unido el audio es inglés el único audio de hecho que contiene es el inglés y tiene subtítulos en español latino así que por eso lo compré porque me gusta bastante el arroz verso y quiero estar al día con todas las películas que he ido haciendo películas animadas de DC así que bueno esta la tendré que ver con audio en inglés y subtítulos en español latino luego en Amazon me pillé esta edición de El Rey Arturo que incluye el disco 3D el disco de Blu-ray normal y la copia digital vale la verdad que esta portada me gusta está bien hubiera preferido la portada normal del Blu-ray normal pero se me quedaba mejor de precio esta que te incluía el disco 3D vale así que me decidí por esta edición ahora os voy a ir enseñando unas compras que hice en la tienda de Planet Ocio esta película me la regalaron en Planet Ocio desde aquí darle las gracias a la tienda se llama Slow Food es un documental sobre alimentación sobre lo que comemos hoy en día y demás no sé como se suele decir a caballos regalados no me miréis el dentado la veré y en cuanto la vea pues seguramente te haga reseña en el canal así que nada no puedo decir mucho porque no lo he visto es Slow Food empezamos con esta Batman Unlimited que se llama Máquinas VS Monstruous esta es una tercera película es una saga de tres películas las dos primeras salieron en Blu-ray y esta tercera no sé por qué no ha salido en Blu-ray la han sacado solamente en DVD así que nada es la edición española ha salido solamente en DVD y la que haré tener en mi colección supuestamente pues aquí van más montar robots a los Mazinger Z o a los Power Rangers así que tiene bastante buena pinta la verdad también me pillé esta edición de El Oso Yogi una película que combina imagen real con animación en 3D es la edición que incluye el disco de la película en 3D más el disco de la película normal más la copia digital se queda muy bien de precio y me la quise pillar una película muy divertida que está bastante entretenida bastante conseguida y creo que capta bastante bien lo que es el espíritu de la serie animada de El Oso Yogi así que nada ya la tengo en la colección luego también me pillé esta edición de Asterix La Residencia de los Dioses una película de animación en 3D de Asterix y Obelix ahora mismo va a salir una nueva en los cines pero esta es la anterior ¿vale? es una edición de estas combos que te viene el Blu-ray más DVD que tiene carátula reversible y seguramente le dé la vuelta a la carátula porque no me gusta nada este tipo de carátula que viene lo mismo por delante que por detrás no lo he entendido nunca ni lo entenderé así que seguramente le dé la vuelta a la carátula luego me pillé también esta película en DVD Rocky Marciano es una película que me llama mucho 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 la atención una película que me la quise descargar pirata pero no la encontraba sinceramente la quería ver supongo que será una película de estas tipo biopic o biográfica de Rocky Marciano está protagonizada por John Favreau que es actor y director ya sabéis dirigió Iron Man y también dirigió esta última del libro de la selva por ejemplo y no sé como actor la verdad que lo hace bastante bien y esta película ya os digo no la he visto me llaman bastante la atención las películas de boxeo y bueno aquí en España solamente está en DVD así que se quedaba muy bien de precio y me la quise pillar pone aquí esta banda del chollazo que es una pegatina que creo que se puede quitar y nada tiene bastante buena pinta esta película luego me pillé esta de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo también edición 3D más Blu-ray más copia digital es una película muy buena de hecho yo diría que es la mejor que se ha hecho hasta la fecha de Mortadelo y Filemón una película dirigida por Javier Feser y encima tiene pista de audio Dolby Atmos o sea eso quiere decir que se va a escuchar muy bien tengo muy pocas películas que contengan Dolby Atmos así que ya os digo una película imprescindible de animación si no la habéis visto buenísima y divertidísima y si os gusta Mortadelo y Filemón de obligada compra luego me pillé esta edición coleccionista de Avatar es una edición en Blu-ray que contiene 3 discos que según pone aquí pues trae la edición extendida con comienzo alternativo exclusivo 8 horas de contenidos extra nunca visto más de 45 minutos de escenas eliminadas y además el documental robando Avatar yo esta película no la he visto nunca en versión extendida y la quería tener ¿vale? además viene con 3 discos muy chulas y nada se viene para la colección y luego ya para terminar me compré este Steelbook de Alien la colección que viene las 6 películas de Alien viene Alien dirigida por Ridley Scott Aliens dirigida por James Cameron Alien 3 dirigida por David Fincher Alien Resurrección dirigida por Jean-Pierre Jeunet Prometheus dirigida por Ridley Scott y Alien Covenant dirigida por Ridley Scott ya con esto completaría lo que es la saga de Alien y Predator que os enseñé en el anterior vídeo de compras ¿vale? así que nada estas han sido las últimas compras de películas espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!